¿Qué onda gente? Vamos a salir con New Super Luigi's U para la Nintendo Switch Y vamos... ¡Me vuelvo! Me vuelvo, hice el camino alternativo, pero me vuelvo porque de aquel lado está la jungla jarabera No, no quería pelear contra esto Hice para la derecha y se hizo para abajo No quería hacer relleno ¿Por qué esto es relleno? No, no, ahí, ahí, ahí ¿Qué le estaba por decir? Nada, y la jungla jarabe me parece más difícil que el archipiélago almíbar Tenemos bastante power-ups Me ha vuelto la tos y no sé por qué ¿Es el cambio de clima? ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Bien Miren donde estaba la moneda, me tuve que sacrificar ¡Corre! 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 Bien Perfecto Vamos a tirar esto para allá Eso quería agarrar, pero... ¡Olé! Tiene saltos muy justos Miren donde está la moneda ¡Casi me caigo! ¡No! Es que se te baja No podés calcular bien Entre que Luigi flota y eso baja Vos querés calcular el salto y no lo podés calcular bien Oh Bueno Vamos con la ayuda inesperada de los anguisaurios Vamos con el anguito Son niveles bastante exigentes ¡Ay, ay, ay! El dragoncito Encima este dragoncito no se va Miren Miren eso Miren como me tiene el dragón atrapado Ahí viene de vuelta el dragón Andate a tu casa, dragón ¡No! ¡No! ¡Oh! Usaría un power up, pero no Sigamos 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 Porque te da un anguito y después te da la flor Te da los recursos El nivel te da los recursos Para Para pasarlo Es un poco difícil, pero Hay que tener un poco de habilidad Ven acá Al principio te da el hongo Y acá te da la flor Porque la flor es necesaria Para conseguir ciertas cosas Como esto, ¿eh? Ahora no me agarrás, dragoncito Chau, dragoncito Encima que los niveles de agua No son lo mío Acá agarramos esto Bien Ahora tratamos de pasar Por acá Creo que es por acá Dios Bien, vamos Ah, miren Hacemos que pegue a esto Pasamos por el camino ese Bien, 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 bien Perdimos el power up Nos quedan 30 segundos Tenemos las 2 monedas Y dale, dale 26 segundos Tenemos las 3 monedas Y lo estamos haciendo muy bien Creo Ay Ay, le erré Nos quedaron 19 segundos Pero vamos bien Creo que vamos bien En 5 minutos hicimos 2 niveles Perdimos una vez Pero bueno Nunca hay que revendirse Hay que ir adelante Pase lo que pase Muchas gracias A los que comentan A los que dan like Quiero ir a hacer Aquella otra Aquel otro nivel Nada, eso Muchas gracias Y Y ya llegamos A los 4000 suscriptores Está bien Que son los que ven Los shorts La gente que Que comenta Y Y se suscriben Son los de los shorts No tanto por los videos Pero Ay, ay, ay Miren donde está la moneda Pero nada Eso, gracias Si quieren darle like Si quieren No me dejan bajar Bien, bajamos No podía bajar Bien Ahí, ahí, ahí Las monedas me tientan Muy bueno Muy, muy bueno Bien Otro Miren donde está la moneda Miren donde está la moneda Nos quedan 40 segundos Para Llegamos Salte porque ¿Por qué salte? Jerusalén Tierra Santa Miren donde está la moneda Bien Bien Lo agarramos Sacrificándonos Y lo agarramos Lo hicimos como pudimos Lo hicimos feo Pero lo hicimos Completo Miren Miren